Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, porque como sabemos hay que seguir holdeando sus criptomonedas porque pronto podrán comprarse con ellas un coche marca Ferrari. Y bueno, como sabemos la marca automotriz de Maranelo ya inició los trámites para que su red de concesionarios de Europa acepte esta nueva forma de pago siguiendo el ejemplo de sus concesionarios, precisamente sus establecimientos de Estados Unidos. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, para aquellos que se esté labrando una fortuna en el universo de las criptomonedas y los que piensan que lo están haciendo, la ostentación de artículos lujosos es quizá la forma más sencilla y rápida de mostrar al resto del mundo su éxito en sus operaciones especulativas. Y bueno, no en vano, en los círculos de internet, foros y redes sociales que sustenta la llamada comunidad cripto se suelen encontrar en alguna ocasión en serio, a veces, otras veces en broma, alusiones a coches superdeportivos siendo Lamborghini y sus modelos más recurrentes. Y bueno, sin embargo, puede que bastante pronto los criptobros cambien la idea y acudan a otra firma automotriz de prestigio para hacer valer aquellas monedas que holdean con tanto fervor. Y bueno, dicha marca automotriz bien podría ser Ferrari quien acaba de anunciar que próximamente va a aceptar pagos con criptodivisas en su red de concesionarios de Europa. Y bueno, en un conciso comunicado, la marca automotriz de Maranelo especifica que su sistema de pago con criptomonedas va a empezar a implementarse en sus concesionarios en Europa y a partir de finales de este presente mes de julio. Y bueno, con esto la red europea del cabalino rampante sigue los pasos de su filial de Estados Unidos, que hace ya aproximadamente un año fue la primera en aceptarla. Y bueno, según detalla la marca automotriz del cabalino, en el desarrollo y funcionamiento de su sistema pago colaboran estrechamente con diversas empresas especializadas en criptodivisas con el propósito de garantizar la máxima seguridad de las transacciones. Y bueno, de hecho aseguran que los concesionarios van a aceptar las criptomonedas, pero no las van a gestionar, porque tan pronto como el cliente realice su pago, las criptomonedas se van a transformar inmediatamente en dinero corriente según la moneda vigente de cada país. Y bueno, Ferrari curiosamente no precisó qué criptomoneda en concreto va a aceptar, si bien la lógica apunta que la primera autorizada va a ser Bitcoin, seguida probablemente por otra de fuerza similar en el mercado cripto de hoy en día. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.